Brian hermanito no te imaginas como te extrañamos, te queremos gulda que casualidad que estaba en internet buscando una pita para escribirte un tema y apareció esta con el piano de la película que mas te gustaba, la ultima que vimos Si Dios me diera algún poder, que sea el del tiempo de volver como aquellos días volverte a tener, feliz en la casa Brian nunca yo te olvidare Si Dios me diera algún poder, que sea el del tiempo de volver como aquellos días volverte a tener, feliz en la casa Brian nunca yo te olvidare Otro dia mas sin ti, otro dia que no estas aqui, quiero verte de nuevo mi hermano Brian David es que sin ti se me hace tan dificil vivir, si no estas aqui, si no estas aqui Me siento tan solo, pero a pesar de todo te recuerdo de todos modos Pero que hago con recordarte, si al recordarte lloro, porque los mejores recuerdos son los que mas quieren Me acuerdo aquellos momentos que hasta intercambiamos mujeres, pero se que donde tu te encuentres a todos nos quieres Si Dios me diera algún poder, que sea el del tiempo de volver como aquellos días volverte a tener, feliz en la casa Brian nunca yo te olvidare Si Dios me diera algún poder, que sea el del tiempo de volver como aquellos días volverte a tener, feliz en la casa Brian nunca yo te olvidare Y Beli, Ismael, Jefferson, Jenny, Maria y yo jamas te olvidaremos En el corazón te llevaremos, contigo siempre estaremos En el lugar que estemos, en ti pensaremos Por lo menos yo, nunca te olvidare A pesar de que te volveré a ver, siempre llorare Algun dia de nuevo te abrazaré Por las calles del paraíso, junto a ti caminaré De nuevo vacilaré a tu lado Mi hermano escucha el sonido de este piano Desde la ultima pelicula que nosotros miramos Fue el ultimo dia que nos acompañamos Donde estuvimos los tres hermanos Se me hace dificil escribir, esta el papel mojado De tantas lagrimas que yo he soltado Siempre estaré a tu lado, porque siempre yo seré tu hermano Siempre seré tu hermano Siempre te recordaremos María, Jenny, Isbeli, Jefferson, Ismael y yo Y el paso todo eso confía en la calle Que te recuerdan Que siempre piensan en ti Para nosotros estas vivo Y se que algún dia nos encontraremos de nuevo El día que me toque partir De nuevo estaremos juntos como siempre Cuando íbamos a vacilar por ahí a caminar Nos la pasamos juntos Si te hubieramos un niño para arriba y para abajo hermano Pero bueno, asi es la vida La vida es injusta Pero se que nos volveremos a ver Y a la frey Bane 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 Bane